Muy buenas, soy J.Fulgen y hoy os quiero enseñar las Nike React Infinity Run. Pues sí, vuelvo a cambiar de ruedas y esta vez con un cambio radical, ya que lo último que está presentando Adidas, la verdad es que empieza a no convencerme, sobre todo con las nuevas Ultraboost 21, que para mí fueron un horror. Y es por ello que hago cambio radical, ya que voy a probar otra marca, en concreto Nike, y además con un modelo muy recomendado para entrenar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablamos del modelo Infinity Run. A día de hoy ya existe el modelo Infinity Run 2, pero realmente tan solo cambia en la estética, porque son prácticamente idénticas. Es por ello que ahora se pueden conseguir con muy buenos descuentos el modelo original. Y además los diseños del upper de la nueva versión, la verdad es que no me gustan nada. Como he dicho, hablamos de una zapatilla de entrenamiento. Y esto salta a la vista por su gran cantidad de amortiguación. Claramente se aprecia un buen tamaño de media suela. Media suela de material React de Nike, el cual tiene muy buenas críticas y lo ponen por encima del bus de Adidas. Veremos si es así. Además, también es muy famosa por su estabilidad. Gracias a este contrafuerte que nos agarra todo el talón. Por lo tanto, la hace muy estable y además previniendo lesiones. La suela posee un diseño un tanto peculiar. Tiene como un diseño tipo alienígena. Y no cuenta con ningún distintivo de marca de neumáticos, como pasa en Adidas. Hablamos que la falta de acolchado. Entiendo que transpirará muy bien. Es de material Flyknight de Nike y la lengüeta va cosida. O sea que es tipo calcetín. Y el talón, pues no es que vaya muy acolchado y además tampoco es extremadamente duro. Ya digo que la principal sujeción está aquí debajo. Entiendo que esa falta de acolchado será para liberar peso, ya que la zapatilla es súper ligera. A pesar de ser una zapatilla de entrenamiento. Zapatillas pensadas para entrenar en distancias medias. Pensadas para corredores sobre los 70 kilos y con pisada neutra. Las cuales son aconsejables para ritmos de 4'30 o superiores. Veremos si podemos sacarle algo más. Y ahora ya sólo queda calzárnoslas y rodar con ellas. Ya que tengo tremendas ganas de probar el Riach de Nike. Ya que hablan maravillas de él porque dicen que amortigua muy bien y que además tiene más reactividad que el bus de Adidas. Así que a darle kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues después de 50 kilómetros con ellas tan sólo puedo decir una cosa y es que me encantan. Tiene muy buena reputación el Riach de Nike y tengo que reconocer que es cierto. Funciona de lujo. Una amortiguación extraordinaria y además muy ligeras. Son de estas zapatillas que te invitan a correr más rápido. Y además con una estabilidad y una comodidad sin igual. Como digo, a pesar de ser una zapatilla pensada para entrenamiento, la verdad es que se sienten súper ligeras. Y aun estando pensadas para ritmos de cuatro y medio, la verdad es que se pueden llevar a cuatro perfectamente. El upper es súper transpirable. Vamos, apenas suda el pie dentro de la zapatilla y como única pequeña pega, pues podría ser que echo en falta algún punto más de sujeción de los cordones. Pero bueno, eso es un mal menor. Y el talón, a pesar de estar poco acolchado, pues también súper cómodo. No me ha producido ninguna rozadura ni ninguna molestia. La suela también me ha sorprendido para bien, ya que agarra perfectamente, incluso en mojado. Eso sí, habrá que ver cómo resiste el paso de los kilómetros. Zapatillas que tienen un precio oficial de 150 euros, pero a día de hoy ya se pueden conseguir por poco más de 100. Y la verdad que es una opción muy a tener en cuenta, ya que para mí es de lo mejor que he probado últimamente. Y nada más. ¡Suscríbete al canal!